¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Vlog y aquí estamos en otro nuevo capítulo de Corazón de Melón en la universidad, el capítulo 2. Tengo muchas ganas, vamos a comenzar el episodio siguiente, o sea, me quedé anonadada con Nathaniel ayer. De verdad estoy patidifusa y no sé qué va a pasar y me quedé hablando con él, o sea, que ahora tiene que haber una conversación... Da igual, da igual, vamos a leer esto, que es el resumencito que viene de cada capítulo. Estoy nerviosa, estoy nerviosa chicos. Dirígete al Cosiber Café y aprovecha para conocer mejor a Hyun, el camarero alias Jungkook. Veo que hay gente que se ofende porque le llamo Jungkook, chicos, es una forma de llamarlo, no tenéis que tomároslo tan a pecho, ¿vale? Es un juego, por favor, no tenéis que tomároslo a pecho, ¿vale? Es una forma de llamarle y ya está, sin que vaya a malas y todo eso, ¿vale? Es un chico muy tranquilo y atento. Tras tu primera prueba en el café, conoce a Clemens, que es la jefa, vaya por Dios. Deberás dar el máximo para impresionarla e intentar obtener así el puesto de camarera. Comenzar, por favor. Ah, por cierto... ¡Ah! Es que está guapísimo. Bueno, iba a deciros que he cambiado a mi muñequita, ¿no? Pero eso es lo de veros. Pues eso, que he cambiado a mi muñequita y esta está muy mala, pero... Tiene pendientes por toda la oreja, el corte de pelo me gusta un montón y está muy guapo. Estoy muriéndome. ¿Nataniel? Sí, ese soy yo. No es posible. No es posible. Casi no le reconozco. Yo tampoco. ¿Estás bien? Pareces un poco conmocionada. A ver, también es una forma de llamarlo. ¿Para qué? Nos vamos a engañar. Lo que estoy es patidifusa. No puedo con la vida. No, estoy bien. Gracias. Podría decir que has llegado a tiempo. Sí, lo he visto. Siento que esos dos idiotas la hayan tomado contigo. Si no hubieras aparecido, podrían haber ido mucho más lejos. Pues la verdad es que sí. ¿Los conoces? Parece que te han reconocido y que te temen. Has cambiado. Casi no te reconozco. Es que no le reconozco. ¿Qué le digo? Ha cambiado muchísimo. Ya no me apetece hablar de eso. ¡Ay, me ha subido! ¡Nataniel! Estoy fangirleando un poquito. Pero tú también has cambiado. Sí, bueno. No tanto. Tanto como él, ¿no? De hecho, estamos prácticamente igual. Lo que pasa es que tenemos el cuerpo más proporcionado. O sea, no más proporcionado. Más caderas y esas cosas. Ja, ja, acaban de hostigarte y lo único en lo que piensas es en jugar a ver quién ha cambiado más. Memeo. ¿Sabes? Sí. Qué bien que hayas vuelto a la ciudad. Me sorprende mucho. No esperaba volver a verte. Yo tampoco. Bueno, en verdad miento, ¿sabes? Yo me esperaba que él era la quinta ruta y estoy súper alegre de haber tenido razón. Porque todo el mundo me decía, ¿cómo va a ser Nantaniel? ¿Cómo va a ser Nantaniel? ¡Es Nantaniel! Sí, no creía que quedara tanta gente de la época del Sweet Amoris. Sí, parece ser que al final solamente nos hemos ido nosotras. Gente sí que hay, quedan algunos. Pero tú tuviste que encontrar a los únicos indeseables en esta esquina. Ya, ya, pues que esos no estaban en el instituto, ¿no? Por suerte tú estabas ahí, realmente. Las imágenes giran en bucle en mi cabeza. Es que en verdad, chicos, yo cuando empecé el juego era ruta a Nantaniel, ¿sabes? Entonces esto es como... Cambiemos de tema. Darle vueltas a ese tipo de cosas no trae nada bueno. No puedo evitar mirarle fijamente. No me extraña. Yo tampoco. El agradable delegado tímido que escondía toneladas de secretos. Ay, Dios mío. Nadie cambia tonto. ¿Qué es esa mirada? ¿Quieres que llamemos a los bomberos? No, no, lo siento. Es solo que... Porque vamos a... No puedo dejar de pensar en ello. ¿Cuál es el cambio, Nantaniel? ¿Qué te ha pasado? Aún estoy un poco conmocionada. Me pierde. ¿Qué le digo? No puedo dejar de pensar en ello. No creo que le guste mucho que le... Que le... Digamos esa... Tan de sopetón, ¿no? Ay, aún estoy un poco conmocionada. Le voy a decir esto. Sí, lo entiendo. Esa expresión de su rostro. No puedo creer que se trate del guapo y buen del... Pero sí está guapísimo. ¿Qué estás diciendo? Lo demás no me han mentido. Bueno, no vamos a quedarnos aquí. Sí, sobre todo porque empieza a hacer frío. Me imagino que regresas al campus. Sí, exacto. ¿Quieres que te acompañe? No, no. Estoy bien, gracias. Tendría que llegar por mi propio pie. Bueno, si no te molesta, la idea de hacer el resto del camino sola y volver a encontrarme con esos tipos no me hace mucha ilusión. A ver, ya nos ha ayudado y creo que podemos valernos por nosotras mismas, ¿no? Tampoco vamos a forzar la máquina. Le voy a decir esta que puedo volver por mi propio pie. No pasa... ¡Ay, me ha subido un montón! ¡Qué guerrera! ¡Uuuh! ¡Me encanta! Continuación. ¡Ay, que me sonríe! Ese corte en el labio me mata, me mata, me mata. Estoy fanguerreando un poco mucho, ¿no? Bueno, la próxima vez vete cagando leches o grita de inmediato. Sería una pena que te rompieran la nariz antes del primer día de clases. ¿Qué quieres que te diga? Que me rompieran la nariz era lo que menos me importaba, la verdad. ¿Que me vaya cagando leches? No, estaba preparada para atizarles. Yo les quería dar una patada en sus... ¡Ay, que se ríe! ¡Qué mono! Sí, sí, por supuesto. ¿Quieres una demostración, Nataniel? ¡Uy! ¡Me encanta! Oh, ha dicho mi nombre completo. Es hora de que me vaya antes de meterme en problemas. Que siempre le llamábamos Nat. Toma nota la próxima vez. Uy, te lo repito. ¿Volveremos a vernos por el campus? Si hay suerte, sí. No vivo muy lejos. Por cierto, ni siquiera me has dicho por qué has vuelto de nuevo aquí. ¡Por ti! No, mentira. Me he matriculado en un curso especial de Historia de Arte y si ahora me convenía esta ciudad entre las pocas opciones que había. ¿En Historia del Arte? No está mal. Yo tendría que haber elegido eso en vez de Literatura. ¡Ja, ja! ¡Qué va! Estoy segura de que te va muy bien. Todo apunta a que hay chicas guapas matriculadas en esta carrera. Tal vez hay unas plazas libres. ¿Está hablando de mí? ¿Nataniel nunca ha hablado así? ¡Ay, Dios! Voy a informarme sobre los cambios de estudios el año que viene. Puede que me aburra menos. Vuelve bien. Se largó de inmediato, sin siquiera girarse. No es la apatía lo que le asfixia. Es lo menos que podemos decir. Volví a quedarme sola en esa callejuela. Un escalofrío me ha recorrido el espinazo. Ha reedadido mi cuerpo con los brazos y ha recorrido hacia el principio de la calle. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Tiemblo como una hoja. Cuando cae la noche hace un frío que pela en esta ciudad. El campus se ha quedado desierto de estudiantes. Puede que sea a causa del comienzo del curso. En cualquier caso estoy sola. He acelerado el paso. Bueno, aquí dentro ya no nos puede pasar nada, ¿no? A ver. Los dormitorios. Por fin llego a mi habitación. Me pregunto qué hora será. Jolín, ahora no paramos de pensar cosas, ¿sabes? Cómo bajan los peas. No me gusta, ¿eh? Menos mal que mañana es sábado. No tendría fuerzas para afrontar el primer día de clases en este estado. Pues la verdad es que ha sido un poco catastrófico. Ya no sé ni hablar. Acerco mi mano al pomo de la puerta y de repente me viene un flash. ¿Un flash? La pintura. Jailene. Maldita sea. No me la he encontrado desde lo que pasó. No he tenido tiempo de explicárselo. Debe de estar esperándome detrás de la puerta. Con un cuchillo o algo así, ¿no? Al final van a acabar matándome. No puedo volver a salir después de lo que acaba de pasar. Y de todas maneras, ¿dónde dormiría? No tengo elección. A ver, que estará dormida. La luz está apagada. No se ve nada. ¿A que se ha acostado en mi cama? Ya verás. No puedo saber si está aquí o no. Tato negro. Voy a ir en silencio hasta mi cama. Nunca se sabe. Consigo llegar hasta mi cama sin hacer demasiado ruido. Me inclino para deslizarme silenciosamente entre las sábanas. ¿Pensabas irte a dormir sin hablar de lo que ha pasado? Ah. Que estaba ahí esperándonos, ¿sabes? Creí que estabas dormida sobre todo. Que estaba dormida. ¿Cómo quieres que duerma con toda la cama llena de pintura? No es culpa mía. El bote de pintura estaba en un mal sitio. Solo he querido ordenar mis cosas. Pintura en tu cama. No me había dado cuenta. Lo siento. Hubiera preferido evitarlo, pero no pude. Si hubieras estado en mi lugar, hubieras hecho lo mismo. No es culpa mía el bote de pintura. A ver. Le voy a decir esta. Venga. Jolines, contigo me baja, diga lo que diga. Qué pesadilla de mujer, de verdad. Ni se me ocurriría ser tan patosa como tú. Y si tú no dejas en las cosas donde no debes, igual yo no te habría manchado la cama. Es que de verdad. No te consiento que digas eso. Eso es. Demasiado tarde. Ya lo he hecho. Escucha, entiendo que te enfades, pero de verdad, lo hubiera evitado si hubiera podido. ¿Y no se te ha ocurrido venir a avisarme? ¿Cómo querías que te encontrara en el campus? No lo sé, pero algo me dice que tampoco me has buscado mucho. ¿Qué quieres decir? No sé, cambiar mis semanas para que la pintura no se seque sobre el colchón. Escucha, yo... Hombre, la verdad podría haberlo hecho. Ahora me siento un poco mal. No, estoy demasiado cansada para hablar de ello ahora. Y de todas formas, no te he esperado para solucionar tu tontería. Ay, de verdad. Iba a costarme. Vale. Por más que me excuse, no va a creerme. Debo admitir que esperaba que alguien se ocupara de ti en el camino para no tener lo que hacer yo. Tú no tienes que ocuparte de mí, chica. Es que, de verdad, hubiera tenido una nueva compañera de habitación mucho más inteligente. Eso seguro. Esa frase me cae como una ducha fría. No se imagina hasta qué punto se ha acercado a la realidad. Sin responder nada, me he conformado con estar llegando a mi cama. Ah, y me habéis dicho que es que nadie duerme en el sofá, que aquí hay otra cama y yo es que no me di cuenta. Pues aquí en la grande duermo yo, tú en la pequeña. No hace falta que pongas esa cara de pena. Eso no funciona conmigo. Me he metido en la cama completamente vestida y he cerrado los ojos. ¿Y tú qué sabrás lo que me ha pasado a mí, chica? De verdad, qué asco de mujer. No voy a pensar más en lo que ha pasado en el camino de vuelta. Si no hubiera estado Nataniel, yo no estoy segura de haber podido librarme de ellos. Bien, ya veo que has puesto punto final a la conversación. Buenas noches. No se calla ni debajo del agua. Escucho como Yelín murmura entre dientes. Ni siquiera tengo fuerzas para contestarle. Es que ella que sabrá lo que nos ha pasado o lo que nos ha dejado de pasar. Solo quiero dormirme y que llegue mañana lo antes posible. El sábado por la mañana. Diría que Yelín ya se ha ido. Ha debido de salir pronto esta mañana. Ni siquiera la he oído. He dormido tan profundamente que no me habría despertado en una orquesta. Tengo tiempo por delante. Alexi y Rosa quieren que nos veamos al final de la tarde. Se supone que vamos a disfrutar de una sesión de shopping para tener un armario a la altura para el inicio de clases. No me gusta que me digan eso. Podría aprovechar para pasarme por la cafetería rápidamente para ver si está la jefa. Ay, sí, sí, sí. Yunkuk, vamos a verle. Necesito tener la suerte de mi lado. Cuanto antes me vea, antes me cogerá. Además, estaría bien tener algo de dinero extra para salir. Oye, si a mí me dan dólares por ir a la cafetería, yo voy encantadísima. Conociendo a Rosalía será mejor que cuente con ello. Además, admito que el camarero de ayer era bastante simpático. Claro que sí, a ti lo que pasa es que te ha gustado. Conectamos bien. Con un poco de suerte, hoy también estará allí y puede que favorezca que me cojan. Me siento motivada, estoy a punto de llegar. Venga, parece que se nos ha olvidado un poco lo que nos pasó anoche. Eso está genial. Cuando estaba delante de la cafetería, mi confianza se ha derretido como la nieve al sol. ¿Por qué? Es la primera vez que lo hago. Porque iban a acoger a un estudiante sin experiencia. Porque solamente el profesor Zaidi avisó a tres y solo fuiste tú. Entonces, si no tienen en dónde escoger, pues escogerán lo único que tienen y ya está. Estoy segura de que las tres cuartas partes de los estudiantes ya han trabajado en esto. Mientras que yo... Respira, Helen. Respira. Recomponte. ¿Lo vas a conseguir? Claro que sí. ¡Ay! Es que también me gusta mucho Jun. Hola, has vuelto. Eso sí que es motivación. Ajá. He tenido miedo, estoy muy estresada. Necesito relajarme. Ahora que lo pienso, en realidad nunca he pasado una entrevista. Al menos del todo. No pretendía asustarte. Todo bien, pareces un poco tensa. Si te cuento yo lo que me ha pasado anoche, te quedas loco. Hola, Hume, perdona. ¿Está la jefa en la cafetería por ahí? Qué bien que hayas vuelto. Justo esta mañana he estado mirando los currículums. Insisto, ¿seguro que todo va bien? Bueno, estoy un poco nerviosa. No te preocupes, no tiene por qué ir mal. Yo, por ejemplo, ni siquiera tuve que pasar la entrevista. Ella inmediatamente confió en mí. Qué moja, ¿no? La jefa. Estoy segura de que contigo será igual. Eso espero. Como aún no la conozco, me intimida. Confío en mí. Lo voy a conseguir. Hay que ser segura de una misma. Así que voy a poner esta. Una mentalidad optimista. Es admirable. Lo vas a conseguir. Claro que sí. Hay que ir siempre con esa actitud. Porque si piensas que no lo vas a conseguir, pues al final no lo vas a conseguir nunca. La jefa está dentro. Sígueme. Venga, vamos dentro. Me encantan los escenarios. No me voy a cansar de repetirlo. Esta es Helen, la candidata que se había presentado en el café durante su ausencia. Hola, señora. Encantada de conocerla. Ay, que me encanta. Es como súper... O sea, se ve que es jefa, la verdad. No sé por qué, pero me recuerda a alguien y no sé a quién. Ah, sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué sabes hacer? ¿Se refiere en una cafetería? No, en un avión. Ay, Dios mío. Bueno, pues... Ha sido un poco zasca, ¿no? Pues claro, bonita. Aún no ha salido del cascarón. Por supuesto que es en una cafetería. ¿Dónde estamos si no? Helen, rectifica. Por Dios. Estoy dispuesta a aprender. Estoy segura de que no es demasiado complicado. Yo no conozco el funcionamiento. Estoy segura de que me adaptaré muy rápido a sus normas. Yo conozco el funcionamiento. Estoy segura de que me adaptaré muy rápido a sus normas. No, voy a poner esta. Ay, me ha bajado. No es demasiado complicado. Bonita. Se nota que nunca has tenido que servir tres batidos de plátanos. Dos refrescos de naranja. Una tapa y cuatro mojitos. Dos de ellos sin hierbabuena. Y con una rodaja de limón. Me ha costado hasta leerlo. Ay, Dios mío. Venano del 87. Sábado a las cinco y media. Nunca olvidaré aquel día. Pues sí, imagino que eso debe de ser mortal. ¿Mortal? Aquel día batía el récord de la jornada más calurosa. Bonita. Perdí un colega en la misión. ¿La visión? Sí, así es como la llamamos aquí. Lo harás bien. Ay, se pone rojito. Qué mono. Siempre intento ayudarme. Y con mi jefa he bajado. Ya lo he hecho mal. Muy bien. Ponte este delantal y esta gorra. Que veamos tus habilidades con las manos. ¿Qué? Así, de repente. Me ha dado un delantal con el logotipo de la cafetería. No me esperaba eso. Creía que simplemente me harían algunas preguntas. Además, Alexi y Rosa van a tener que esperarme si tardo demasiado. Desde luego no había planeado empezar a trabajar hoy. Quiero decir que hoy ya tenía algo previsto. Pero podemos quedar un día para hacer la... No, no, no. Vale, lo siento por Rosalía y Alexi. A ver. Tengo que hacerlo. No. Seguro. No pareces muy segura. Todavía puedes irte, chica. No, no. De verdad. Voy a demostrarle que quiero conseguir el puesto. Muy bien. Veámoslo. Venga. Ya verás. No es nada complicado. Solo tienes que tomar las comandas de los próximos clientes que se sienten en la terraza. Exacto. Justo lo que dice Hyun. De acuerdo, yo debería conseguirlo. Más rápido. Es sábado. No es moco de pavo. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. He lanzado una mirada inquieta a Hyun antes de salir. No te preocupes. No voy a estar lejos. Todo lo que tienes que hacer por ahora es recibir a los clientes y tomarles las comandas. Muy bien. Y una vez tenga las comandas... Entonces entras y me los dices a mí o a la jefa. Parece factible. Muy bien. No necesito desearte suerte. Estoy segura de que lo harás genial. Gracias, Hyun. Ay, Dios mío. Muy bien. Ha llegado el momento de dar lo mejor de mí. Tengo que ponerme el uniforme de camarera. Ah, vale. Sí me lo dan. Ay, no me cuesta dinero. Me encanta. Ay, qué bien. A ver. Ay, qué boi monísima. Que me encanta. Bueno, ya me lo he puesto. Ahora lo veis vosotros también. Así que vamos a seguir. Esto es la repera. Espero no estar muy ridícula con esto. Esta es graciosísima. A mí me encanta. Es de locos. Tengo la sensación de estar más estresada por esta entrevista que por el inicio de las clases. Hombre, es que ha sido un poco de sopetón. ¡Brilla! ¡Qué susto me he dado! Hola, oh, qué delantal tan bonito. Me meo. Brilla, ¿qué estás haciendo aquí? Pues veamos. Es sábado y hace buen día. La cafetería está lo suficientemente alejada de la facultad como para dejar de pensar en todo lo que me espera este año. Me encanta. Y me apetece tomarme algo para empezar el fin de semana. Ya veo. Y además la camarera parece simpática. Simpática. Más bien, estresada. Estoy haciendo una prueba para conseguir el puesto de camarera. Y la verdad es que no he empezado muy bien. Perfecto. Diría que has elegido el mejor momento para venir. Pues, y bien, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la clienta sigue de pie? ¡Ay, Dios mío! Hola, su camarera estaba ofreciéndome la mesa con más sombra. ¡Ay, por favor! ¡Qué mona Brilla! Se ha girado hacia mí con una sonrisada radiante. Es que, en serio, Brilla es genial. Es muy amable por su parte. Voy a sentarme aquí. Brilla está haciéndolo genial. Puede que tenga la oportunidad de crear una mejor impresión. Con Brilla, seguro. Pero, por favor, nada fuera de lo normal. ¿Qué le gustaría tomar? Eh, tomaré una limonada. Lo más simple que tenga. Sin hielo y con una pajita. Sí, la traigo de inmediato. Gracias. A ver, una limenada, una limenada, ¿sabes? Una limonada con hielo. Parece que lo estoy haciendo bastante bien por ahora. Está como patidifusa, ¿no? Tengo que pasar como agradecérselo a Brilla. Luego lo pienso. Es una broma. Se me va a olvidar lo que me ha pedido. Una limonada sin hielo. Es una broma. Van a venir todos, de verdad. Parece que todos han tenido la misma idea esta mañana. Recibir al responsable administrativo. Recibir a Melody. Mira, el responsable administrativo que le den un poco por saco. Melody. Hola, Helen. ¿Trabajas aquí? Bueno, es solo una prueba. ¿Me puedes poner un batido de limón y plátano? No sé si... No, mejor uno de melocotón y soja. No sé si tenemos eso en la carta. Es que no me lo han dicho. A ver, señora, usted me ha dado la carta. Pero voy a consultarlo inmediatamente. A ver, melocotón y una limonada. Ay, Dios mío. No pasa nada. No me voy a acordar de nada. Muy bien. Se lo traigo de inmediato. Ay, no he anotado absolutamente nada. Yo tampoco. Parece que lo estás haciendo muy bien. ¿De verdad? No hables mucho conmigo que se me olvida lo que me han pedido. Claro, no tengo ninguna queja de ti. Ay, Dios. Cuéntame las comandas y te lo preparo todo. Era un batido de melocotón y soja. Un café solo con azúcar y una gota de leche y una limonada. Creo que era todo eso. Necesito un batido de melocotón y soja. Un café americano sin az... No. Un batido de melocotón y soja. Un café solo sin azúcar y con una gota de leche y una limonada. Ha dicho sin azúcar, ¿verdad? Creo que ha dicho sin azúcar. Ay, me lo tenía que haber apuntado. Yo creo que el responsable administrativo ha dicho sin azúcar. Esta. ¿Te acuerdas de todo sin haberla anotado? Pues no sé. Se ha sorprendido. Sí. Impresionante para ser el primer día. Ay, Dios. Que me he acordado bien. Gracias. Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Clement ha salido de la cafetería. Seguramente para verme llevar las consumiciones fuera. Llevar la bandeja es súper difícil. Ahora basta con que te las lleves... Con que le lleves las consumiciones a los clientes. Sí. Todo bien. Es un poco intimidante sentirme observada de esta manera. Sí, todo bien. Creo que saldré de esta. A ver, es un poco intimidante. Yo recuerdo mi primer día que era un poco catastrófico. No te preocupes. Solo estás intentando ponerte nerviosa. Ya, ya, ya lo sé. Hay algo bonito en esa falta de confianza en ti. Bonito. Me ha guiñado un ojo y se ha dirigido a la terraza. O sea, me está tirando los trastos muy fuerte. He cogido la bandeja con las bebidas que Heun había preparado. Pesa mucho más de lo que pensaba. Y como te hagan llevarla con una sola mano... Qué de gente, por Dios. Voy a servir las bebidas a la mesa que está más cerca de mí primero. Aquí tienes, Melody. Un batido de melocotón y soja. Oh, imagino que no teníais batido de limón y plátano entonces. Vaya, ni siquiera lo he preguntado. Qué exagerada. Podría haber bastado con un gracias. Va a hacer que no pase la prueba. A ver, no creo, ¿no? Es lo primero que nos ha pedido. He mirado a Clemens. Que hacía como que no estaba escuchando. Examinando la calle y con las manos detrás de la espalda. En verdad, lo está oyendo todo, os lo digo. Sé perfectamente que está controlando hasta el más mínimo gesto que hago. No pasa nada. Me tomaré este. De todas formas, no puedo esperar más. Melody, no me compliques más las cosas, por favor. Tengo mucho trabajo que hacer para el señor Za... El señor Zaidi, sí. Ya lo sabemos, Melody. No hace falta que nos lo digas. Oh, pareces un poco tensa. Un poco. Aprovecha el fin de semana para descansar antes del lunes. Este año no parece que vaya a ser muy relajado. Ya, ya. Ha cogido el batido de la bandeja y se ha ido enseguida. Me he dado cuenta de que empiezo a pensar en todo lo que hago y en todos mis gestos. Eso me empieza a inquietar. Clemens me tiene fichada. No puedo quedarme ahí de pie. Me he dirigido hacia Prilla. Aquí tienes, Prilla. Una limonada fresca. Gracias, señorita. Es verdad que estamos haciendo como que no nos conocemos. Eh... Qué tonta soy. Es muy amable por su parte. Disculpe, pero me parece que usted había pedido una limonada sin hielo. ¿No es así? Se me corta la respiración al ver los cubitos chocando contra el vaso. La prueba está siendo un desastre. Nunca conseguiré el puesto. Oh, lo siento mucho. Llevaré su bebida a la cocina inmediatamente. Me parecía haber entendido con hielo. No, esta. No, no. Con hielo está bien. No hace falta que se la lleve. Vale. Con este calor ha sido muy amable de su parte pensar en que me vendría bien tomar algo frío. Seguro que no quiere que le cambiemos la bebida. Prilla intenta enmendar en mi error. Porque es la pera limonera. No, de verdad insisto. Me alegro de que tenga camareras tan previsoras. Ay, mi mío. Ah, sí, claro. Clement parece un poco desconcertada. Normal. Sin mirarme, se ha dirigido al interior de la cafetería murmurando algo. Diría que me estás poniendo las cosas difíciles. Gracias, Prilla. No sé qué habría hecho sin ti. La verdad es que nos está ayudando un montón. No estoy segura de que te hubiera dado el trabajo. Afortunadamente, se supone que debo tener labia para mi carrera como abogada. De lo contrario, no te hubiera servido de mucho. ¿Eso es lo que te enseñan en la facultad? Creo que ya eras así en el instituto. Yo creo que ya era así. Ah, sí. ¿Crees que...? Ay, creo que me ha subido, ¿no? Creo que sí. ¿Crees que era tan elocuente? Elocuente no sé, pero diría que siempre has sabido cautivar a tu público. Ya veo, gracias. Ah, sentido con la cabeza dedicándome una sonrisa. Entonces, me he dado cuenta de que aún había un cliente esperando su consumición. El señor tan majo. El café se estaba enfriando en mi bandeja. Me he dirigido hacia el responsable administrativo. Era hora de ponerse manos a la obra, mientras que Clemen no estuviera allí para observarme y dificultar mi tarea. Me he acercado entonces a la mesa del responsable administrativo, podrían ponerle un nombre, ¿sabes? Sin mirar al resto de las mesas que se interponían en mi camino. He notado como la punta de mi zapato ha chocado contra la... No me digas que lo voy a tirar todo. O sea, contra la pata metálica de una de las mesas. Adiós. La bandeja se ha tambaleado entre mis manos. Oh no, iba a derramarlo todo sobre el responsable administrativo. Iba a perder mi trabajo incluso antes de conseguirlo. E iba a quedar en ridículo delante de toda la clientela de la cafetería. ¿Qué drama de verdad? Un grito casi inhumano ha salido de mi garganta. ¡Mien mío! Para intentar prevenir al responsable administrativo de mi caída. Entonces sentí como una firme mano me agarraba por la cintura. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, te tengo! Hyun me había cogido con una sola mano. Ya tenía la bandeja perfectamente estable en la otra. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me mueve! ¡Ay! Esta es la imagen del tráiler. Hyun salvándome la vida. Gracias. Te adoro. De verdad, qué desastrito soy, ¿eh? No llevo esa ropa, pero me parece bien que aún así me hayan dado la imagen, ¿no? ¿Va todo bien? Sí, creo que sí. Estas mesas están demasiado juntas. Ha sido mi culpa, lo siento. Qué mon intentando echarse... No, no. No te eches las culpas a ti. Yo soy una torpe y ya está. Ha debido de ponerlas mal esta mañana. No, no te preocupes. Todo bien, espero no interrumpir. A ver, señor. Casi me caigo, ¿sabes? Disculpenos, caballero. Me ayudó a ponerme bien y puso el café en la mesa del responsable administrativo. Por favor, que le pongan un nombre ya. ¿Su café, caballero, desea algo más? No, no, está bien. Pero inmediatamente el responsable administrativo se puso a murmurar. Estoy harto de estos estudiantes, besuqueándose en todas las esquinas. Pero señor, que casi me caigo encima de usted. Que casi le tiro el café. Mira, tenía que haberselo tirado todo por encima. Yo, tú... Bueno, venía para decirte que Clemens quería verte dentro de la cafetería para darte su veredicto. Muy bien. Pero diría que ha llegado en un buen momento. Sí, gracias, Hune. Voy a devolverle el uniforme y me haré lo antes posible antes de provocar esta catástrofe. Ay, Dios mío. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Que ya llevamos media horita, chicos. Y a mí, no sé, me está gastando, ¿sabes? Me está gustando muchísimo Corazón de Melón en la universidad. Pero me está gastando muchísimos peas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Os está encantando Corazón de Melón. Así que seguir dándole mucho apoyo para que cuanto antes tengáis la siguiente parte. Que si seguís así, pues los tendremos un día tras otro, un día tras otro. Porque estoy maravillada, la verdad. Así que bueno, ya sabéis. Si os gusta, dejar vuestro like para que el próximo vídeo llegue lo antes posible. Si no estáis suscritos, suscribiros que subo cositas muy guays. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.